Hola, hoy les voy a leer un poema de mi primer libro, El Universo, que se llama Espacio, y dice Espacio eres tú, la silla, el árbol y el animal, también lo que está vacío o nada pudo llenar. Tiene límites precisos para cada cosa habida, marcada por el volumen que da la forma obtenida. Cuando lo miras sin cosas y alumbrado por la luz, solo son lugares libres, medibles por su amplitud. Sobre el área de algún piso, superficie o quizás, se te escapa el infinito y no se puede alcanzar. Tu silueta es el espacio que tienes como entidad y el medio que te rodea el espacio para andar. También tienes un espacio que hace a la inmensidad de los cielos y galaxias, que eso, sí, es eternidad. Tú compartes un espacio, un suelo, una inmensidad de ese todo que es eterno y dispuso tu lugar. Eres espacio que mueve a otro espacio al caminar. Las diferencias se marcan en densidades, no más. Y es esto lo que permite que lo capte la visual. Prueba de hacerlo con agua, comprobarás la verdad. Al llenar una bañera, si te sumerges, verás que vuelcas al piso el agua que ocupa tu humanidad. El problema sobreviene cuando quieres ocupar el espacio de otro cuerpo que no puedes desplazar. Toma conciencia al respecto si salud quieres gozar. Cuida espacios concedidos, embellece tu pasar. Muchas gracias, es todo por hoy.